Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. A ver, le marcamos. Que nos conteste, crucemos los dedos. Sí, estoy preocupado. ¡Ay, sí! ¡Yo lo escuché! David Capullo, quiero un hijo tuyo. ¿Cómo amaneces, papi? ¡Bien, mami! Sí, sí, pero ¿por qué no está engañando a Max? ¿Qué pasó? Bien, mi amor. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo íbamos de bien? Ya va a empezar como con Toño. No, es... Soy la esperada. ¡Soy los al paisa! ¡Fama del paisa! ¡Maxito! ¡Acéptame como soy! En fin. ¿Qué ha habido? ¿Ustedes qué tal? ¿Qué novedad? ¿Qué es Maxito? ¿Qué es Maxito? Eso. Aquí estamos indagando de qué tienen fama las personas, Maxito. ¿Nos pueden contar? Con noticas de voz en Twitter o en Instagram, usted, ¿de qué tiene fama? Y si es verdad o mentira. ¿Y si es verdad o no? Me preocupa que, por ejemplo, en Twitter alguien, Daniel nos escribió, tengo fama de idiota, pero no nos aclaró si es verdad o no. Es importante aclarar. ¿Y por qué? Porque tiene fama de idiota. Pero qué raro, porque uno generará una fama, qué raro. Distinta a la de... A cada uno con su fama, claro. ¿Sigue vero porque alguien le dijo que tenía fama de paisa? No, pero es que no, no es por, por la palabra paisa, sino que eso no es ninguna fama. Eso no es ninguna fama. Tú tienes fama de costeño. Oye, ¿por qué me dices eso? No, Max. No, no, no. Eso no tiene nada. Eso no es así. Es que si estás en una empresa de solo bogotanos, entonces por allá alguien dice, Oye, oye, hay que escribirle a Max. Pero eso no es una fama. Pero dice, ¿cuál es ese? Pues el paisa. El paisa. ¿Te merezco alguna fama? No, eso es un punto de georreferenciación, pero no es ninguna fama. El paisa perro, ahí la encuentran más fácil. Eso, eso es una fama. El paisa divertido. Eso es una fama. Eso divertido es una fama. Bueno, que estén bien. Ah, no, ya. Salió un estudio, casualmente está activada la búsqueda por voz en mi Bademecum y publicó un estudio, por ser tan hablantinosos, que titula acerca de las famas más comunes para que revisen entre sus amigos. ¡Higos! Así pues, yo creo que aquí en este estudio deben estar todas las famas recogidas. Si no hay ninguna fama aquí es porque usted no tiene. Vamos con un extra para iniciar este estudio. ¡Extra! 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 Las famas más comunes para que revisen entre sus amigos... ¡Higos! El amigo amarrado que se hace el loco en la vaca y después se traga todo. ¡Ay, sí, lo tengo! ¡Revisen eso! ¡Qué piedea! ¡Ay, podemos decir nombres así como una vez hicimos en nuestra empresa y en nuestros amigos a ver qué tiene esa fama! ¡Ah, listo, listo! ¡Bueno! ¡David! ¡Pero de la empresa! ¡David! ¡Otro David! ¡Otro David! ¡Claro, sí, claro, sí! ¡Ah, de la mano! ¡Y cada uno lo hace en su empresa! ¿No tiene fama de eso? ¡No, este David, no! ¡Ah, otro David! ¡Otro David! ¿Otro? No, pero... ¿Hay otro David que tiene fama de eso? Sí. No, solo nombres. ¡Ah, eso sí! Solo nombres y sin departamento. Y en cada empresa jugamos a lo mismo. ¿Cómo decís? ¡Ah, listo, listo! ¡Listo! Uno va diciendo. ¡Nelson el de técnica! Eso, por ejemplo, sí. ¡Es fastidioso! ¡No pone nunca nada y se traga todo! ¡Ahí también podemos decir de que tienen fama las profesiones! Por ejemplo, los ingenieros de sistemas, los contadores. ¡Ah, sí! ¿Sí? Para que nos parte cañen. Bueno, no he encontrado ningún amarrado. No hay nadie amarrado en nuestra empresa. Así que sigamos las famas más comunes para que revisen entre sus amigos. ¡Y gol! ¡Gol! Top número 10. El amigo que se cree el mejor amigo de uno, pero la verdad no lo es. ¡Ay, qué pesar de ese! ¡Sí! ¡Ay, qué triste! ¡Maria! Sí. ¿Quién? ¿Es triste como que le digan a uno? Sí. O sea, María se cree la mejor amiga tuya y no lo es. No lo es. ¡Ay! Pero es muy triste cuando le dicen a uno. Pero ¿qué hago? Estamos hablando de la verdad. Yo creo que eso es. También Maxi, ¿tú sabes cómo es? Como cuando preguntamos aquí a quién quiere besar. Que me imagino que si, por ejemplo, yo digo, mi mejor amiga es Karen. Yo espero que Karen diga, mi mejor amigo es David. Y si Karen dice, mi mejor amigo es Max, pues me rompe el corazón. Sí, claro. Espero que mi mejor amiga piense eso porque es mi única amiga. ¿En serio? Pero la única tiene que ser la mejor. Pues es la única. Pues uno tiene una amiga única. Pues si no hay más, sirva y paz. Pero si no le cuenta a uno cosas así, no es la mejor. No, exacto. Uy, yo me he encontrado en situaciones duras que a veces entre un ron y dos de, ¿sabes que Maxi, tú eres mi mejor amigo? Y Maxi salió. Claro. Eso es la misma sensación que cuando le dicen a uno te amo. Eso. Y uno que dice. Y no. Tú. Tú eres una nota. Gracias, David. Las famas. ¿Cómo comer higos? Gracias todos. No, no, no. No, no, no. Nada de higos. El título es las famas más comunes para que revisen entre sus amigos. Estamos identificando a usted de que tiene fama. Por eso traigo esta hermosa canción que se llama Fama. Eva. Fama. Fama. Me encanta. Yeah, come on. Las famas más comunes para que revisen entre sus amigos. Señor de los números. ¿Para cuál vamos? Top número nueve. El amigo que sexa con el resto de amigos. Y eso lo saben todos los amigos porque es muy útil. ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Sexa con el resto de amigos? El amigo que va rotando así. Es decir, entre todos los amigos sexando. Pues ya. ¿El amigo con otros amigos? Sí, sí. Entre los amigos. No entiendo. El círculo de amigos. O sea, ¿hombre con hombre? No, 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 no. Este estudio es unisex, por favor, no. Siempre los estudios son unisex. En el combo de amigos hay un amigo que va sexando entre todos los amigos. Puede ser hombre o mujer. Y va rotando. Una amiga que rota entre todos los amigos y todos lo saben y no importa. O un amigo que pues va rotando entre... ¿Varios amigos que se comen la misma chica? Ya saliste con Nelson. Sí, sí. Ay, rico, ¿cierto? Sí, ya te toca a ti este mes, Nelson. O las chicas que se alimentan del mismo chico. Eso sí. Y en el círculo de amigos una chica va rotando, sexando entre cada uno y todos lo saben y pues no hay problema. Oiga, sí. ¿Sí? Sí. Oiga, sí. Claro. Migue pasó por mí, ahora está con Angie y pues no lo conozco más, pero al menos tiene... Migue, claro, Migue es el amigo de ustedes que va rotando entre las amigas y tiene buenos créditos. Ya le dimos nombre propio. Ah, ya se quita hablar. Claro. Ah, ya entendí, ya entendí con el ejemplo. Y en las oficinas hay una o en los grupos de amigos también que va rotando y se van hablando, pero no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Ya estuvo el año pasado con David. Este año le toca a... Este año le toca... Las famas más comunes para que revisen entre sus amigos. ¡Higos! ¡Higos! Top número ocho. El amigo chismoso que lleva los rumores de aquí para allá de todos los amigos. Uy, qué pereza ese amigo. Ese no es amigo. Pero un momento, si los amigos saben que ese amigo tiene ese vicio, uno lo usa... No le cuenten, sí ya uno sabe. Uno lo usa para bien propio. Claro, estratégico. Estratégico. Si le cuento a aquel, él va y le cuenta a aquella de una. Entonces, que me gusta. Que gusto de ella. Ay, me gustaría invitar a Natalia a salir. Exacto. Y uno sabe que es un chismoso y va... ¿Cómo yo si sabía que este quiere salir con usted? Y uno aprovecha que el chismoso es así para correr rumores estratégicamente. ¿Quién tiene fama de chismoso en su grupo? ¿Quién tiene fama de chismoso? Levanten la mano. ¿Y en Radiopolis quién? ¿Nadie? Yo no sé. Un montón. No voy a decir nombres porque es que son varias. Uy, yo tengo un par, sobre todo uno que toma fotos. Las famas más comunes para que revisen entre sus amigos. ¡Higos! ¡Higos! Top número 7. El amigo, el amigo que se llevará los datos íntimos del grupo de amigos a la tumba. ¿Cuál? Yo. ¿Cuál sabe todo? Yo soy ese. ¿Cuál sabe todo? A mí me cuentan algo y yo, para que lo cuente, mejor dicho, tiene que ser que me amenacen con la tortura del sueño de tenerme las pestañas con cinta. La verdad, yo tengo, es que no sé si es por convicción o por mala memoria, pero yo. A mí porque no me interesan, la verdad. Ay, qué pesar de... Mírenla. A mí sí, pero sí. Es que yo sé que yo también estoy ahí porque la gente se acerca a contarme sus cositas. Entonces eso indica que uno es un amigo confidente. Pero en cambio si Nata nota que nadie le cuenta nada es porque puede estar en el punto anterior. ¡Hijos! 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 Gracias por recordar el título, las famas más comunes para que revisen entre sus amigos. Es un estudio unisex. Cada punto vale para ellos y para ellas. Así que miren a ver en su grupo de amigos quién es. Así. Las famas más comunes para que revisen entre sus amigos. Tienen los números para cuál vamos. Top número seis. El amigo Malapaga que no volvió a ser amigo después de que le prestaste veinte mil pesos. Uy, qué piedra. Tengo un primo, sí, sí. Ese es famoso ya. Qué piedra. Pero por veinte mil tampoco. Sí, es una cifra agradable. No importa. Es un compromiso que tú adquieres con alguien. Es una buena señal de cómo pintaría la cosa en un futuro. Es un testeo, sí. Menos mal fueron veinte mil. Sí, es rico perder veinte mil pesos y no volver a ver a esa persona. No le vuelve a pedir plata prestada. Estoy de acuerdo con el compañero Max Milford. Pero lo divertido es que esa persona ya le pidió prestado veinte mil pesos a todo el mundo. A todo el mundo. Y está volviendo. Da la vuelta. Va pagando y va pidiendo. Yo sí le hago mala fama a los Malapaga. ¿Sí? Sí. Yo sí. Por veinte mil. Y Nata no me pagó, me mamó gallo, me tocó rogarle para que me pagara. Yo disimuladamente, si Max me da el papayazo o Karen, yo les digo, yo una vez le presté a Nata. ¿Sí? Y hasta el sol de hoy. Pero por lo general son tan cuidadosos que solo se sabe cuando se habla entre los amigos que le prestaron. Como, Nata no me pagó veinte mil. A vos tampoco. Tampoco. Y ahí se sabe todo. Ah, sí, uno se da cuenta después, sí. Claro, pero por ejemplo, en nuestra conversación, Maxito, está Karen. Karen ya sabe que no le va a prestar a Nata. No, ¿por qué no? No le presté a Nata. ¿Por qué no le pagaste ni a Max? Ni me pagaste. Por mala fama. Ay, no, no hagamos eso. Yo no soy así. Por mala fama. Por ejemplo. Ahí está. Ay, yo vengo sensible. Sí, eso veo. Nos dimos cuenta. Sí. Fame, las malas famas más comunes para que revisen entre sus amigos. ¡Ay, go! Hay una extra. Extra. Es esto. La mitad de este estudio acaba de llegar, analizando famas entre los amigos, el amigo que hizo curso de galán y mantiene surtido al resto de amigos que no cotizan ni cinco. Gracias a eso. Eso pasa. Yo no sé. Es que mi esposo dice siempre con los amigos, porque lo dirá, oiga, ahora me puse a pensar. ¿Cómo así? Dice, no te come pez grande, come pez chico. ¿Quién dijo eso? Mi esposo. Eso es, eso es totalmente correcto. Ay. ¿Cuál es el amigo? ¿Qué pasa el galán para que les ayude a conseguir chicas? Sí. Sí. Necesariamente no es galán. ¿O ustedes son el galán? Natal, ¿sabes qué pasa, por ejemplo? ¿Ustedes son el pez grande o el pez chico? No sé, no. Respondan. Respondan. ¿Qué consta que dije curso de galán? No tiene que ser galán. Sí. No, pero es el que me levanta, pues. ¿Ustedes son pez grande o pez chico? Exacto. Respondan a este. No, no. Yo digo que Max, o sea, es que es muy egocéntrico decir uno, pero yo digo que Max es pez gordo. No, 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 no. Sí, Max, déjelo mirar, Max. Miren esto. Max, déjelo con humildad. No, no, no. Es que como uno es bodo, pierde oportunidades. Ay, Max. Hay que tenerlo así. Por ejemplo, preguntemos, Natan, tú que te mueves en las artes de hablar con chicas en Radiopolis. Yo la verdad no puedo decir nada porque nunca comento nada con las chicas. ¿Es pez grande, Pollo y Max son pez grande o pez chico? Mira que yo, uy, pucha, es que yo lo siento al revés. Pollo es pez grande, eso va conquistando a la que sea por debajito de cuerda. En cambio, Maxi sí es más tímido y como que espera que llegue, como que dé a pena, como que. Si de pronto llegó alguito y pescó alguito. Ahora sí se la pilló, claro, claro. Si David está confiando en mí. Sí, pero Max, ¿saben por qué Max es así? Porque sabe que calladito come Max. Eso le funciona. Sí, pues sí, pero. No necesito ser así, pescó alguito. Pero se imaginan donde no, donde hiciera curso de esos terribles, me diría, revien. Sí. Yo juraba. ¡Hijos! Las famas más comunes para que revisen entre sus amigos. A ver, señores del Combo, ¿de qué tienen fama? Bueno, empecemos a analizar con este estudio que seguramente va para, ¿para cuál va? Top número 5. Gracias. Las famas más comunes entre sus amigos. Higo. Atención con esta fama. El amigo, el amigo que sabemos que tiene contactos en el bajo mundo para favores que necesita. Gracias a su mano negra. Es verdad. ¿Cómo es? Tremendo, ¿no? Yo le consigo eso. Con el favore. Se lo tengo. ¿Ilegal? No, no, no. Yo conozco. ¿O legal? No, no, no. Es como, por ejemplo, don Corleone, sé que tiene usted contactos en esa empresa y mi hijo acabó de salir de arquitectura. Y mi hijo acabó de salir de arquitectura. Eso. Tranquilo, yo le consigo un puestico, yo hablo. Yo hablo, güey. Eso, eso. Yo no sé por qué. Yo veo a Max como ese amigo. ¿Sí? ¿Ah, sí? No. A mí más no me ha ayudado en nada. A mí sí. A mí no. Yo le digo, Maxito, es que pasó esto y esto, he intentado, y no, y no encuentro. Y Maxi dice, tranquilo, David. Tranquilo. Acompáñenme. Yo conozco. Y me tapa los ojos y me lleva a conseguir eso. Yo lo llevo, yo lo llevo. Sí, sí, pero no hay problema. Siga, Padrino. Yo antes sí tenía contextos, eh, contextos, qué rara esa palabra. Contactos, pero ya, ya aquí en mi aísle no tengo ni uno. Entonces el que acudía a mí ya, baila. Ay, yo me siento un momento, el encargado era, pero ya no lo sé. No, ni sale, ni se ducha, ni nada. Qué triste, Maxito. No, pero sí me duches. A veces. Con las vacas, con las gallinas. No, Maxito, todo el mitaño ahí en la casa. Las famas más comunes para que revisen entre sus amigos. ¡Higos! ¡Higos! Top número cuatro. Uy, el amigo que se le moja la canoa. Y realmente todos sabemos, pues, que se le moja la canoa y por qué se inclina, pero él lo sigue negando. Lo sigue negando. Yo no, yo no. Yo ayer salí con una mujer. Con una mujer. El fin de semana estuve con una mujer. Lo niega. Yo no, sí, claro. Sí, claro. Bueno, todavía no quiere decir. Pero aún así lo queremos. Aún así lo queremos. Eso, claro. Sí, sí, salgan del clóset. Y una vez, hoy es un buen día. Las famas más comunes para que revisen entre sus amigos. ¡Higos! Top número tres. El amigo caliente, que es obvio, obvio, que va a intentar sexar con la pareja estable de otros amigos. ¡Ay, de verdad! ¿En serio, Max? Muy caliente, sí. Y todos lo sabemos. ¿Con los de los amigos? ¿Con la pareja de los amigos? Sí, claro. Claro, uno sabe que si se va a acostar en la finca y ella no se ha acostado y se queda con él, peligra. ¿Pierde? Peligra, sí. Acostémonos ya. Pero es que... Pero no confían en sus novias, confíen en sus novias, ya que tanto hablan, que no sé qué. Y ellas también, o sea, este estudio es unisex. Ellas y ellos, eso uno sabe. Se quedó. ¡Cuídalo, cuídalo! No, yo no desconfío de la chica, desconfío de él. Ay, no, pero... El de él, de él, de él. Somos humanos, desconfiemos de nuestras hormonas. Eso. Las famas más comunes para que revisen entre sus amiguitos. ¡Higos! ¡Higos! Top número 2. El amigo Happy, que tiene elementos surtidos para abrir las puertas de la percepción cuando tú y el resto de amigos quieren volar. ¡Ay, ese es Maxi! ¡Ese sí es Maxi! ¿Ah, sí? ¿Qué? No, yo tengo otro, otro, otro nivel. No, no, no. ¡Ay, cómo que no! Yo tengo uno. Amigo, que parece que tú hicieras magia. Parece que eres una maleta. No hay problema. Yo consigo. ¡Ay, es Maxi, obviamente! ¡Caigan, caigan! ¡Caigan! No hay problema. Háganle, no. Solo que Maxi no nos recibe, pero sí tiene los productos. Vean fractales, ven una luz blanca, diez minutos y fractales, se desprenden de su ser. Se conectan con la vándula. ¿Quién sabe, sabe el lenguaje? Sí, sí, qué rir. Las famas más comunes para que revisen entre sus amiguetes. ¡Higuetes! ¡Extra! 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 ¡Extra Higuetes! Ojo con este amigo famoso, el amigo sabio, sabio en conocimientos generales, que resolverá cualquier duda que tengas y en cualquier ramo. Es ideal para hacerle la llamada en el programa ¿Quién quiere ser millonario? ¡Ay, qué emoción! ¡Ese es perfecto! No tengo, pero bueno. ¿Ustedes tienen un amigo que podrían llamar a quien sea millonario? ¡Claro! Llamaría a Karen. Yo también llamaría a Karen. ¡Ay, aquí llamaría a quien quiere ser millonario! ¡No, Karen Espina! ¿No te asusta, Karen, que te tengas tanta fe? ¡No! Y me voy a llamar a Karen y decirle, ¡Carencita, es que estoy participando por... ¡Mil millones de pesos! ¡Sí! ¡No, poñito! Pero ¿cómo hace, hermano? Si te he confesado mil veces que, por ejemplo, soy disléxica, invierto las fechas. Y Karencita dice eso en el programa. Pero Karen lee mucho, estudia mucho. ¿Se imaginan, David, en el programa? No, eso es pura memoria. Y que Karen conteste así. A ver, yo tengo la pregunta. Estoy en el programa, ¿Quién quiere ser millonario? A ver, hágale. Voy a llamar a Karen. A ver. Karen. Que no sean fechas. Y yo, ¡Hola, Karencita! ¡Hola, pollo! ¿Para qué me llamó a mí? ¡Yo no sabía nada! Karen. Y el tiempo corriendo. Estoy participando por mil millones de pesos. ¡Ay, no, pollo! Pero ¿por qué creen que leer es saber de datos? Nada tiene que ver. No, solo estoy participando, Karen. Déjame que se me acaba el tiempo. ¿Y tú, Karen? No lo pregunto. La vencita, se le acaba el tiempo. Su llamada, Karen, parece que no está funcionando. No está funcionando. No está funcionando. Perdió. La pregunta dice así. Última palabra. Karencita. Última palabra. ¡Hágale, que va a perder el tiempo! El japonés de Rápido y Furioso se llamaba... Yai Shawa, Megan, Brian O'Connor y Hanlu. Se llamaba... Yo a ti estoy muy rápido. ¡Ay, Dios mío! Las famas más comunes. ¡Perdí! Las famas más comunes para que revisen entre sus amigos. ¡Que voy a saber eso! Pero es que llamaste a la canavera y es que Rápido y Furioso. Top número uno. Bueno, yo a ti los dejé pensando. Yo a ti estoy muy culto. Ahí los dejé pensando. A quién llaman, sí. A eso está bueno, pero no vamos a hacer. ¿Quién quiere ser mío? No, no, no. Las famas más comunes para que revisen entre sus amigos. Esta, pues, esta es una famita ahí. Señor de los números, ¿me repite, por favor? Top número uno. El amigo que llega y se sabe que se prende esta fiesta tan maluconga. ¡Yo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí llegó! ¡Eso! ¿Qué es? ¡Faith! ¡Faith! ¿Es Karen? ¡Sí, claro! ¡No, no, yo no! ¡Claro! ¡La alegría de vivir! ¡Es Pipe, es Pipe! ¡Eso es! ¿Pipe? ¡Es Pipe! ¡Sí! ¡Pipe llega y se prende la alegría de la fiesta! ¡Pipe llega con el trago, con la actitud! ¡Canta, cala, 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 cala! ¡Ese es! Yo, Pipe, siento... Hay una alegría muy delgada porque cuando él se emborracha, veo a más que él se preocupado por sacarlo. Para que encienda la fiesta es Pipe y para que lo llueve también es Pipe. Pero ya lo encendió. Cada mañana tu corazón no late. ¡Vibra! Pobre Pipe, pero cuando se emborracha... ¡Ah!